...y tener la oportunidad aquí en la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato. Le agradezco la invitación de Margot Aldo Gagiola Romo, director general de CODE. Y sobre todo, bueno, es un tema muy importante que durante muchos años ha tocado tener dentro de la trayectoria deportiva. Lo que son el Sistema Nacional de Competencias, el alto rendimiento y poder trabajar de la mano con los entrenadores, con los atletas y toda la gente que desarrolla las actividades buscando un sueño deportivo y qué mejor ahora, bueno, que son procesos de inicio rumbo a París 2024, igualmente los procesos centroamericanos. Y formación deportiva o iniciación y formación, los de Juegos Nacionales con ADE y los de alto rendimiento, tanto en deporte convencional como en deporte adaptado. Para eso, nos apoyamos y solicitamos la colaboración del maestro Jorge Medina, exdirector de SIDEC en Celaya, y hoy, a partir de este día, colaborará en CODE en esta tarea. Se le está entregando el área de alto rendimiento por parte de la doctora Hilda Becerra, a quienes reconocemos su labor, su profesionalismo y su gran aportación al sistema deportivo del Estado. Pues con mucho orgullo y con un gran compromiso, como siempre lo he tenido con CODE Guanajuato, con mi Estado, de dar lo mejor de mí profesional. Y pues en esta área de capacitación, pues se me hace una gran oportunidad, porque estoy segura que puedo aportar mucho, ¿no? Simplemente tengo ya una experiencia de más de 15 años como catedrática, especialista en diseños curriculares, congresos, participaciones, no nada más nacionales, internacionales. Entonces, creo que con ese bagaje que puedo aportar a la capacitación y profesionalización del deporte, pues me enorgullece y me compromete, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!